Y ahora les contamos que a las 7.33 de la mañana una proeza médica realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja le ha permitido a dos niñas sordomudas de nacimiento escuchar por primera vez. Vamos a ver cómo fue este emocionante momento en el cual activan los implantes y ellas escuchan por primera vez sonidos. Hola, Romina. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí. La sonrisa de Rominita ilumina el consultorio del doctor Martínez. A sus tres añitos acaba de activar por primera vez su quinto sentido, el que le permite percibir cómo suena, por ejemplo, la voz de su personaje favorito, Peppa Pig, y hasta trata de decir su nombre. Nació sorda y si pasaba los cinco años sin ser intervenida, su destino también habría sido no poder hablar. Pero una proeza médica peruana hecha en el Instituto Nacional del Niño de San Borja le ha cambiado la vida a ella y a su amiguita Margaret de tres añitos. Y estoy de verdad muy, muy feliz y ya pues escucha mi voz, ¿no? Yo soy su mamá. Escuchó, fui yo la primera que le hablé y bueno, se pegó mucho a mí. Me emocionaron. Ambas nacieron con el diagnóstico de sordera congénita, es decir, no escuchaban absolutamente nada. De mil niños que nacen a diario en el mundo, cinco tienen algún grado de disminución auditiva y dos son completamente sordos. Al no escuchar no pueden aprender a hablar. La solución aquí fue colocarles un implante coclear que está valorizado en 100 mil soles y que fue traído desde Estados Unidos. El implante coclear tiene dos partes, un dispositivo interno que es el que se ha colocado hace cuatro semanas a la niña y actualmente se le ha hecho el encendido. O sea, se le ha colocado el dispositivo externo que es como una especie de audífono como le han podido ver. Escuchar, hablar y la tremenda oportunidad de desarrollarse como cualquier otra niña de su edad. Como las madres de las niñas han estado dedicadas a su recuperación, han dejado de trabajar para atenderles. Pero afortunadamente el seguro integral de salud cubrió el 100% del costo del implante. Ahora las niñas llevarán terapia de lenguaje y como máximo en un año ya podrán hablar y disfrutar de una nueva vida. Esa sonrisa lo es todo, ¿no? ¿De las chiquitas? ¿Con la escucha por primera vez? Claro que sí. Supongo que para las mamás también ha sido hermoso escuchar también a vos y a sus hijas. Obvio, súper emocionante. Obvio, súper emocionante. Obvio, súper emocionante. 000